En el emplatao generosa, en el ajo generosa, en el gusto. Está riquísimo. Ay, gracias. Yo me considero una tía tradicional y además muy de Bilbao, muy familiar, mucho matriarcado, cocinamos las mujeres y lo hacemos muy bien. Celeste, ¿cómo se llama el plato? Hermano, vas a flipar con mi butifarra. ¿Cómo? Hermano, vas a flipar con mi butifarra. Claro, porque tenía que evocar a la infancia y mi hermano se ha pasado conmigo toda la infancia. Claro, él era el listo que se pedía el solomillo y yo la pringa que se comía la butifarra. Entonces, pues he decidido hacer una butifarra munchetas y aglioli, pero que renovada. ¿El merengue es aglioli? Que me soplete. Eso es una butifarra mal cocida, con tres kilos y medio aglioli, un tomate medio calentado, medio suasado. No se puede hacer tan bien en la prueba de exteriores y venir aquí y hacer un plato libre con este nivel de guarrindongada. Martín. Estás pensando algo bueno, ¿eh? Martín siempre viene a motivar a la gente, pero cuando es, no es no. Esto no se puede hacer. Ay, no, no llores, por favor. Esto te pilla hoy con delantal negro y cuidado. Venga, Celeste, pero no te lo tomes en negativo, al revés. Para atrás ni para impulsar, para adelante siempre. Va, superemos esto, superemos esto. Siguiente, Alberto. Cocidito madrileño. Lo he intentado currar un poco de la presentación, que no es lo mío. Pues está bien. Y espero que esté rico. Esto es una salsita que hacía mi madre de tomate con comino. Ah, mi amor. Para ponérselo a la carne, al repollo. Tiene mérito hacer un cocido en tan poco tiempo. Ole tú, ole tu madre. Para mojar, para... Aquí hay trabajo. Se ve cocina, se ve presentación, se ve un esfuerzo, se ve un recuerdo. Es exactamente lo que pedimos, Alberto. Has puesto en valor la cocina tradicional que se ha hecho en este país. Gracias. Arrote, ¿eh? Te puedo dar un abrazo. ¡Ay, qué bien! ¡Vamos! ¿Cómo no me ha echado un abrazo, Alberto? Arrote. Grande. Martín es el chef favorito de mi madre. Ella me apoyó y me sigue apoyando en todo lo que hago. Me dijo, si quieres dejar los estudios, te voy a poner a estudiar música, pero vas a ser el mejor, Alberto. Quiero que seas el mejor. Y eso es una frase que nunca se me ha olvidado. Samy, a nombre del plato. Sublime, porque es el...